¿Por qué la gente será así? Si vas a randonear, juega a todos los serios, huevón. El imbécil randonea y dice quien quiere Luis Age. No lo juego. Ay, 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 que estupidez, huevón. Este imbécil randonea, hace random cuando uno juega a todos los serios, huevón. Le toca a Luis Age y ni siquiera sabe cómo jugar Luis Age. Estúpido, eh. Es que mierda voy a hacer cuando Luis Age, huevón. ¿Por qué la gente será así? Si vas a randonear, juega a todos los serios, huevón. El imbécil randonea y dice quien quiere Luis Age. No lo juego. Eh, ven aquí. Yo Razer, ven aquí. No, no la huelga, ¿no? No, no lo voy a matar. Un esero, sí. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Por que no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Me cago, no hay tiempo. No hay tiempo. DELAN SEGURA MANCHEGO CEN 100 STARS BEBITO NO TE ENOJES QUE NO ME GUSTA VER TIAS Y BESITOS EN TU ARAÑITA CON CACA TE QUEMADA LA GENTE YA WEBON QUE FUE DE PAPE PORQUE HACEN ESAS DONACIONES GRACIAS POR LA DONACION LA GENTE SE LO QUEDA WEBON QUEDO MI? AH TE HE MUERTO YA SI TE HE MUERTO SHAKER DIOS MIO WEBON PORQUE SIEMPRE TENGO ANIMAL EN MI LINE WEBON SIEMPRE WEBON SIEMPRE WEBON EL SHAWDIMUS SE MORÍA CONMIGO WEBON GRACIAS PABLO LAS ESTRELLITAS AH PARA MI NO CREO QUE GANE WEBON AHORITA CABO TENIA LA FEIDA PERO AHORITA CON LO QUE MI SHAKER NO VE NI SU MAPA UY 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 LA VIZION ES... NO SE GANE SIN PALABRA ESTA SHAKER GANE SI GANE SIN PALABRA ESTA SHAKER GANE SI GANE SIN PALABRA ESTA SHAKER GANE MI DEL MEISION AQUI ahhh si murió, espale, pero tú también un huevón no Uy, ay, ay ¿Qué es eso? Uy, 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 acá salió mi Mi level 6 son Fischer, Fischer, man Fischer, idiot Ah, su madre Este Shaker es un dolor de testículos, huevón Siempre hay un retrasado, huevón Mira, tiene 3000 de oro y no compra nada de Shaker No, no No, no No, no No, no No, no Can we dive? Yo, Ricky, Ricky, come here Ha 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 Aburrido este Dota, huevón Lo único que tengo que hacer es correr hacia ellos y matarlo, huevón No pueden ir a farmear, huevón A la mierda Corran, argolitas, corran No, no No, no Rorsch, que es tan gracioso Vale la pena Morir el SF Rorsch, hola Razor Hello Can we play Dota? Hello Okay, we can't play Dota now Oh, mi gargolita What we have been doing is farming, we're so fucking strong, what we have been doing is fucking show up and riot them Outpost up, outpost up No entiendo que quiere hacer el Razor, huevón Quiere farmar un BKB, huevón, y le deja una X, huevón BKB, and the turtle Tramping Is under attack Dire structures are fortified Radiant structures are fortified Merelr Busco I have a watch Y E E Merelr A Y S Baby Mere papers ah corre 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 viseis corre ya al ataque argolas es un imbécilo, quiere pelear cuando tienen a Aegis oh corre corre, corre ese pájaro de mierda vente el courier es un imbécilo, esta un imbécilo, esta un imbécilo. ha caído ay 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 un idiota que suapea y luego randonera y no sabe jugar su héroe y el otro que no sabe que es Razor y quiere farmear weon paltas ozotas socio recontra paltas